Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades En nombre del sistema matriz del Valle Radio TV Digital, Mágica La voz o poder de las comunidades Bienvenidos y bienvenidas A continuación una transmisión conjunta de radio y televisión Por su derecho a recibir información veraz Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria El presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro recibió este miércoles en el Palacio de Miraflores Un contundente respaldo del pueblo patriota ¡Felicidades! 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 ¡ Puebla y Fuerza Armada, soldados y pueblos, unidos. Yo venía llegando ahora aquí apenas. Cuando venía por la avenida Sucre, yo siempre manejo. Con Silvia me informaron. Hay una manifestación de mucha gente que ha llegado caminando en distintas direcciones. Al Palacio, en la Puerta 1. Y yo le dije, yo quiero ir allá para ver quiénes son, para hablar con ellos. Quiero ir allá a recibir su abrazo y a darle mi abrazo. La Revolución Bolivariana. ¡Viva la Vida! 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 ¡Viva la Vida y dar mi vida por defender al pueblo y la revolución bolivariana. Y en tres años, ustedes son testigos de todo lo que la burguesía ha hecho contra el pueblo para venir por mí. Pero no vienen por Maduro, este ser humano de carne y hueso aquí, ¿no? Quieren venir por la patria venezolana, por nuestra riqueza, por nuestra historia, para acabar este hermoso ensayo de Revolución Pacífica. Un hermano en su ensayo. La burguesía no ha respetado nunca las reglas de juego. Nunca ha respetado las reglas de juego la burguesía. Tres años hace, un día como hoy... Hace tres años, un día como hoy, una noche como hoy, 9 de diciembre, Dicho sea de paso, hoy estamos conmemorando, fíjense qué hermoso conmemorarlo así, 191 años... La victoria de la batalla de Ayacucho, que sacó al último soldado imperial español. ¡Que viva Azucre! ¡Que viva Manuelita Zay! ¡Que viva! ¡Que viva la de Ayacucho! Hace tres años, un día como hoy, despedimos a nuestro comandante. Fuimos hasta el aeropuerto y nos dimos un abrazo. Y él se fue a la búsqueda del destino que él ya sabía inevitable. Pero siempre confío en ustedes. ¡Nunca! Mira, 13 de abril, 13 de abril, maravilloso 13 de abril. ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva la revolución del 13 de abril! Miren. Hay que lanzar uno, pues. ¡Viva! 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 Y el pobre suyo con salida el capillón, a este santo nombre dentro de favor, el bileoismo que otra vez triunfó, a este santo nombre, a este santo nombre dentro de favor, el bileoismo que otra vez triunfó, el bileoismo que otra vez triunfó, gloria al bravo pueblo que tu corazón, la ley respetando la virtud y honor, gloria al bravo pueblo que tu corazón, la ley respetando la virtud y honor, ¡Que viva Chávez! ¡Que viva el pueblo! ¡Que significativo! ¡Que viva también! Miren que significativo la estrofa del himno, el bileoismo que otra vez triunfó, 6 de diciembre, el bileoismo, les estaba diciendo y les pido un poquito de atención queridos hermanos, mucha pasión y emoción nos mueve ahorita, aquí mismo estuvimos, aquí mismo en un camión a esta misma hora Silvia, a esta misma hora estuvimos en un camión, aquí el 13 de abril del año 2002, cuando el pueblo colmó todas estas calles junto a la fuerza armada para rescatar al comandante Hugo Chávez en aquella jornada histórica de la revolución de febrero del 2002. Este es un punto histórico de la patria, o no habrá revolución jamás, o la revolución la defiende el pueblo, o se perdería la patria misma. Radio TV Digital Mágica Mágica La voz poder de las comunidades En nombre al sistema matriz del Valle Radio TV Digital Mágica La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades La voz poder de las comunidades Gracias.